Bienvenidos a los videos de Tlajuicole, Pablo Montero bucea antes de regresar a mi corazón es tuyo, esta noticia ya está confirmada, el actor disfruta de unas vacaciones en playa del Carmen, quien está pasando días maravillosos es el actor Pablo Montero de 40 años, pues está aprovechando su tiempo libre de trabajo en los hermosos paisajes de playa del Carmen, a través de su cuenta de twitter, el intérprete compartió una serie de fotografías donde presume sus días en el cenote de dos ojos, mientras bucea y pasa un tiempo agradable bajo el sol, aprovechó el tiempo que tiene para viajar antes de regresar a la telenovela mi corazón es tuyo, para el final, muy buena buceada en las cuevas del cenote dos ojos y disfrutando de nuestras bellezas mexicanas, son algunas de las expresiones que Montero usó para describir sus fotografías. Bien, esto ha sido todo en los videos de Tlajuicole, no te olvides suscribirte y comentar, hasta luego.